Bien gente, como todos los viernes tenemos por supuesto la presencia en este glóbulo edición internacional de uno de los grandes analistas justamente en materia justamente política y social. Se trata de nuestro amigo Manuel Castro. ¿Cómo estás Manu? Bienvenido como siempre, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenos días Pedro. Bien, disculpa que no pudimos saludar antes, pero la verdad que tuvimos, como te lo comenté, en privado, tenemos días y horas bastante vertiginosas, muy ágiles, ¿no? No, disculpa, que te digo cuando me envías un mensaje que me vas a llamar y no llamás. Que te tengo un poquito abandonado. Y yo le digo, vos no me querés, Pedro. No, vos no me querés. No, eso no es así. Vos no me querés, me dejás abandonado. La verdad que es tan la vorágine en la cual estamos viviendo que... Como éramos cuando éramos chicos, ya vas a ver con mi mamá. Sí, te vamos a hacer chachá, ¿no? Sí. Manuel querido, a ver. Iba a empezar con algo... El tiempo, viste, escasea. ¿Qué nos está pasando? Que estamos tan metidos en esta maquinaria que no nos da un poco de tranquilidad, ¿no? No sé si a vos te pasa, pero yo estoy notando eso, que últimamente está la vorágine de cosas que uno tiene que ir descifrando para tratar, viste, de mantener ese equilibrio que cuesta tanto la Argentina, un país que está operado y manipulado vergonzosamente a todo nivel, que realmente a veces uno no sabe si decir, bueno, paro acá, freno, pongo, como quien dice, la palanca en punto muerto y le doy un poco de tiempo, o me meto y sigo realmente en esta situación de estar pendiente de todas las cosas que nos van pasando, que giran a nuestro alrededor, ¿no? Eso es como una bolsa de ladrillos que uno lleva a las espaldas. Ajá. Soltalo. Hay que soltarlo, claro. Te estaba oyendo ahí al final, ¿no? Ajá. Y yo iba a empezar con otro tema relacionado, iba a decirte, voy a hablar de dos guerras. Oh, a ver. Entonces iba a empezar con Rusia, pero vos estabas hablando de algo de la cuestión política y de lo que, entonces yo te voy a hablar de una guerra que está habiendo ahora en España, que es gigantesca y monumental. Ajá, a ver. Que involucra a la Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ajá. Una chica cuya estrella política es muy brillante en el firmamento político. Sí. Y que cuyo brillo da sombra a muchos, sobre todo a Pablo Casado, que es el que desea ser presidente del gobierno o primer ministro. Entonces, desde hacía mucho tiempo ha habido un alejamiento entre ambos, sobre todo porque se necesita tener alguien que presida el PP, el Partido Popular de Madrid. Y es algo que, bueno, Díaz Ayuso deseaba y en realidad aquí hay muchos intereses para sacarla del medio porque es una mujer joven, inteligente y bonita que te dice, mire, lo blanco es blanco, lo negro es negro. Que es como debe ser, realmente. Es como debe ser. Exactamente. Que se ha perdido también, viste, ¿no? O sea, de alguna manera. Entonces le empezaron a poner y empezaron las acusaciones de espionaje. Ajá, mira vos. Entonces, parece ser que hubo una especie de... querían contratar a un detective para hacer este tipo de espionaje sobre la compra de mascarillas a China por parte del hermano de Díaz Ayuso. ¿Qué tal? Entonces, Díaz Ayuso salió a decir que la compra fue absolutamente legal, que figura, igual lo que está llamando mucho la atención es el sistema de espionaje. Todo esto ocurre después de las elecciones en la comunidad autónoma de Castilla y León del domingo pasado, donde el Partido Popular subió, pocos escaños, pero subió a 31, pero Vox, que tenía uno, pasó a 13. Y para formar gobierno, el PSOE bajó, la verdad no lo suficiente, podría haber bajado mucho más, porque ya te he dicho que Sánchez está haciendo un desastre en España, pero bueno, a disfrutar de lo votado, muchachos, y a la gente le gusta. ¿Y qué pasa? Entonces en Castilla y León el Partido Popular dice, no, no, nosotros ganamos las elecciones, pero queremos gobernar en solitario, entonces para eso se tiene que abstener el PSOE. Estoy hablando del sistema parlamentario, sistema que a mí me gusta personalmente, ¿no? ¿Qué tiene sus complicaciones? Porque en el medio están los egos de los políticos que nos llevan al desastre. Porque el ciudadano vota, el sistema parlamentario tiene una representatividad mucho mayor que el sistema del tipo que gana por un voto. Es decir, vos tenés de cinco partidos, uno gana por un voto, la gran mayoría de la población quedó fuera, porque en realidad que ganó es la primera minoría, no representa al resto, ¿está claro? Bien. Entonces, ¿qué pasa? El PP quiere gobernar en solitario, pero para eso vos en el sistema parlamentario tenés que tener mayoría absoluta, y para eso necesitas diez votos. ¿Quiénes son los que te pueden prestar los diez votos? Vox. Los que llaman todos la ultraderecha, como si eso fuera un sanbenito, peor es ser zurdo, o peor es ser corrupto, o peor es ser un delincuente. Pero estamos utilizando todo ese lenguaje por intereses, que no es de los que está alejado el pueblo. Ahora, esta manipulación manual, esa manipulación a la cual vos haces referencia, porque en definitiva la cosa de alguna medida pasa por allí, ¿no? Una mujer que demuestra tener una personalidad diferenciadora a lo habitual de la política europea, como pasa en varios países de Latinoamérica en los últimos tiempos, donde hay ciertas personalidades que tienen un carácter determinado y que quieren imponer justamente sus ideas para sacar justamente la pudrición que ha implementado la dirigencia política en los últimos tiempos, ¿no? O sea, es un problema bastante serio que tenemos. El problema lo hacen ellos. El tema en cuestión, vamos a hacer la comparación que quieras, el caso es que se la acusa de que su hermano compró mascarillas y que cobró 55.850 euros por traerlas desde China y Ayuso lo dijo, cobró esto, algunos están diciendo más, y no de comisión. Aquí hay un tema fundamental. Muchachos, ustedes mandaron todas las empresas a China y ahora no pueden ni producir ni mascarillas. Por algo Trump decía, señores, todas las empresas tienen que volver al país. Porque en definitiva también se está, con todas unas políticas, mismo de energía renovable y todo eso, lo que están haciendo es destruir empleo. Guarda que nada de esto es baladí y es por azar. Es a propósito. Ahora, lo que le está diciendo es que demuestre, que Casado, Pablo Casado, que preside el PP, que demuestre que ella ha movido un solo dedo para proteger a su hermano. De hecho, en el PP ya ha habido algunas renuncias, sobre todo uno de los laderos de Martínez Almeida, que es el alcalde de Madrid. Y todo esto beneficia al PSOE, que se restriga las manos a un tipo como Sánchez que negoció con los etarras, con los separatistas catalanes, con Podemos. Porque ahora los de Podemos o Íñigo Arrejón, del grupo Más Madrid, sale a criticar. Arrejón, ¿puede usted justificar el dinero que le dieron Evo Morales y los chavistas? ¿Usted con Monedero? ¿Usted con Pablo Iglesias? ¿Ustedes los de cinco estrellas en Italia que recibían plata del chavismo? ¿Y de Irán? ¿Para Hispan TV? Es duro el tema, ¿no? La derecha, ahora, la derecha, con un tipo como Casado, por el cual no siento ninguna simpatía, que está desesperado por llegar a la Moncloa como Sánchez de quedarse, ponen en el medio a la población, por eso yo te decía lo de Castilla y León, el PP que ganó, dice, nosotros con Vox, porque no vamos a negociar, no queremos negociar con nadie, porque tienen miedo que le digan facha. Y a mí lo que la izquierda diga, me importa un bledo. Si la izquierda está más sucia que los fascistas. Si tiene más muerto el comunismo que el fascismo. En definitiva, el muerto se ríe del degollado. Ahora, ¿cómo van a negociar? ¿Cómo resulta esto? Y ahí está otra vez la casta política. En vez de solucionar los problemas de la sociedad, están inmersos en un problema de egos cuando vos sabés que después de que se supo esto, hubo manifestaciones en Génova. Génova es la calle Génova, yo conozco dónde está la sede del PP y en la calle Ferraz está el PSOE. Va a haber manifestaciones, también el domingo, y hay planificado una el domingo, creo que a las 12 del mediodía, y va a haber otra creo que para mañana o algo así. Bueno, pero por lo menos no joden como pasa en la Argentina, viste, que te cortan durante toda la semana. No, no, cortan mucho porque ahora quieren... Sí, bueno, pero un fin de semana, viste, es más llevadero. No, no, Sánchez quiere hace rato hacerse con Madrid. Madrid es la región de España que más trabajo produce, más riqueza produce, y Sánchez es un grano que le salió que no puede solucionar. Así que vos hablás de los problemas políticos de los países del tercer mundo, yo estoy hablando del primer mundo. Bueno, en realidad España ya ha dejado de ser una democracia, como lo calificó de The Economist, que dejó de ser una democracia plena, justo The Economist, que ya te dije que pertenecía a los Rothschild. Pero habló el detective. Esto, uno dijo que en realidad la derecha no se ha pegado un tiro en los pies, se pegó un tiro en la entrepierna. Vinieron a contratarme de una empresa del PP. Díaz Ayuso acusó, bueno, Julio Gutiés, porque Ayuso acusó a Casado de realizar un plan para destruirla. Entonces Gutiés, que es el propietario del grupo Mira, aseguró que personas vinculadas a alguna empresa del PP, o en la que gobierna el PP, intentaron contratarlo. Y explicó que el trabajo que le querían encargar era ilegal, por los datos que pedían. Querían datos muy concretos de la agencia tributaria y de un banco. ¿Qué tal? ¿Qué dijo? Me negué a hacer ese trabajo. Yo no hago ese trabajo. Y hablando de guerra, José María Aznar, que fue presidente del gobierno años A, en la época de Bush... Está como medio desaparecido, ¿no? No, no, no. Estuvo una reunión donde se celebró algo relacionado con la OTAN, y ahí hubo un almirante que dio nombre Ángel Tafaya, que afirmó, así en algo informal, ¿no? Que lo de Ucrania está un poco menos mal que lo que pasa en el PP. Entonces parece que Aznar escuchó eso y agregó, porque en el PP hay armamento nuclear. Es decir, la guerra en el PP, en el Partido Popular, es peor que lo que está pasando en Ucrania. Fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Qué significa eso? Que hay... Sí, esto significa que hay una movida, o sea, muy grosa dentro de la misma dirigencia española. Pero muy dentro del PP. Estuvo goñando también con alguna cuestión, con algún interés puntual que hay ahí en el medio, ¿no? Aquí hay una lucha muy grande por... Bueno, Casado apuñaló por la espalda a Abascal, a Santiago Abascal, de Vox. Tanto que se lo restregó en la cara el propio Abascal en las cortes. Que diciendo, yo no puedo, casi, creo que casi lagrimé a Abascal. Yo no puedo creer lo que usted está haciendo. Es decir, la derecha llega al gobierno y confirma políticas de izquierda cuando la gente los votó para que cambiaran todo eso. Entonces, por eso Abascal llamaba a Casado la derechita cobarde. Si vas a hacer lo que tenés que hacer, hacelo. Entonces, vos no podés criticar desde el PSOE lo que puede hacer la derecha o el centro derecha cuando vos estás aliado con terroristas etarras y con separatistas, con gente que quiere destruir el país. La comparación que yo te estoy haciendo vale para cualquier país. Así que lo que pasa... Pongamos ejemplo de lo que pasa en la Argentina también, o sea, ahí vemos... Eso lo dirá vos. Ahí vemos realmente también una manipulación y una perversidad con una inmoralidad que no tiene antecedentes, no hay precedentes de una cosa así. Yo te digo todo esto para que tengas... que vos hagas la comparación si querés. El hecho es que ya hubo concentraciones ahí en la calle Génova, hoy a las 19 va a haber una manifestación, hoy viernes, y el domingo a las 12 también, frente a las... Lo que piden es Casado dimisión y Teodoro de Egea, también García Egea, que dimitan. Es más, ya dentro de la dirigencia del Partido Popular, dirigencia que yo conozco bien, porque yo lo conozco desde que estaba Manuel Fraga, a quien conocí personalmente. No solamente aquí en Argentina, sino que... Un gran operador político, ¿no? He tocado Gaita en su oficina en San Catetano, cuando le dábamos... Teníamos que dar una recepción, y era una recepción personal, que yo había ido con el uniforme del Tercio de Galicia y he tocado ahí, que me dice, gracias al gaitero. Yo creo que si Fraga viviera, esto no pasaría, con todo el pasado que tienen los políticos, porque viste que los políticos se tiran el tomahawk, como si el que tira el tomahawk no te hubiera pasado, no te hubiera... Es decir, aquí no hay nadie limpio. Yo ya te digo que el que se mete en política, por eso yo digo gracias a Manuel, es un sociópata en definitiva. Bueno, lo estamos viendo, o sea, tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Te dice una cosa, y lo contrario, con dos horas de diferencia, y no se le cae la maníbula. Exacto, sí, sí. Y lo peor es que el pueblo que la tiene que estar cambiando a otro, y a la noche a otra. Que te cambian permanentemente su postura, o sea, son unos panqueques, unos camaleónicos que realmente no tienen ni vergüenza de ellos mismos, ¿no? O sea, está la degradación a la cual ha llegado... Bueno, yo te quería decir algo, que la guerra va a ser muy fuerte, porque estos acá no es que se hacen chicanas. El PP le está abriendo un expediente a Díaz Ayuso por acusaciones de espionaje, y así que podrían expulsarla del partido. Y ahora le están ofreciendo, los del PSOE, que están felices con esto, a Inés Arrimada, que es de Ciudadanos, un partido traidor si lo hay. Vos fijate que la selección de Castilla y León se quedó con uno. Y Podemos, la gran esperanza de la ultraizquierda, con uno. Con uno solo, claro. Entonces, el pueblo te está diciendo algo, y esa es la proporción. Hay un cansancio de los españoles así también, ¿no? Se ve que hay un deterioro y un gran cansancio del pueblo español, porque nota que se están haciendo las cosas mal, como lo que acontece en la Argentina y otros países de Latinoamérica, ¿no? Pero, mi estimado, vos pondrías en tu gobierno a alguien como los catalanistas que quieren la destrucción del país? Porque algunos te hablan, bueno, en realidad en el Reino Unido hay distintos países que conforman el Reino Unido. Es decir, Escocia se puede separar, porque antes existió un acta de unión. Pero en España, los reinos antiguos se fueron diluyendo con ese criterio. Yo soy partidario del Reino de Galicia, que fue, fíjate, cuando cae el Imperio Romano, el primer país independiente es lo que hoy es Galicia, como se llamaba Suevia, por los suevos. Y el resto eran todos godos. Claro. Con el tiempo se fueron fundando, por la reconquista y la invasión árabe, también producto del traidor Don Julián, bueno, se fueron formando distintos reinos. Después Galicia desaparece y queda en el Reino de León. ¿Cómo han traicionado? El Reino de Asturias I con Don Pelayo, lo estoy resumiendo. Pero después, con el tiempo, esos se transformaron en comunidades autónomas. Pero algunos tienen una visión un tanto medieval de eso. Ojo, yo no soy contrario a que cada región, que además tiene su propio idioma, antes que el español, antes que el castellano, mejor dicho. Pero, muchachos, una cosa es eso. Y la otra es la disolución de un país, que es la idea de muchos globalistas. Destruir los países. Convertirlos en empresas. Y, de hecho, como el del foro de Davos, Schwab, decía que ya tenían ellos su gente. Nombraron. Hasta habían nombrado a Macri, como ser uno de los chicos de ellos. Entonces, esa gente se reúne y habla, nos divide en nuestra propiedad. Y a nosotros no nos preguntaron. Ahora, ¿por qué hay falta de concientización de los pueblos? Porque estas traiciones a las cuales estamos asistiendo... Sí, por eso, somos pocos los comunicadores que por ahí podemos transmitir estas cosas. Porque también llegan a un punto de apretar a las corporaciones y negociar con las corporaciones mediáticas y tergiversan toda la información. Ese es un serio problema que tiene esta globalización de estos tiempos. La globalización... La globalización es inevitable porque es producto de nuestro avance tecnológico. Claro, también. El problema es el globalismo. Sí. El tipo que te dice la Agenda 2030, los 17 puntos. Te sigo diciendo, de nuestros oyentes, ¿alguien conoce de qué trata la Agenda 2030? Diría de la entera. Ah, bien. El tema de destrucción de las naciones. Hay un libro, cuando era el tema de Cataluña, que es un libro que se puede conseguir por PDF que se llama Soros destruyendo España. Había un interés de destruirla. Prima el cholulismo en gran parte de la población. No lo saben. Es un juego de alta política esto. Doña Rosa no tiene manera de enterarse. Pero sí podés darte cuenta de que lo blanco es blanco, lo negro es negro. Ahí está. Entonces, bueno, ahora tenemos... El problema es que no prima el raciocinio en gran parte de los ciudadanos. Entonces, se presta a que estos fulanos hagan su juego y hagan sus grandes negociados, estos negociados tremendos que nosotros llega un momento que no tenemos idea, ¿no? O sea, a pesar de que uno recibe cierta información. Nosotros no podemos tener idea, pero vos cuando contás esto te dicen que enloqueciste. Claro. El problema es que después pasa el tiempo y te dicen, uy, se tenía razón. Bueno, nos ha pasado muchas veces eso. Pero después es tarde. Ahí está la cosa, ¿no? Que la gente tendría que despertar, abrir un poco la mente y empezar a preocuparse de estas cosas, ¿no? Porque después terminan afectándonos directamente y decimos, bueno, ¿cómo hemos llegado a este punto, a esta situación, no? Y yo por eso, ya te dije que iba a empezar por el tema Rusia y Ucrania, que es otro capítulo más, pero ya que hablaste de los intereses y el tema político, digo, uy, encargo justo con lo que está pasando. Pero te digo que es una guerra, ya lo calificó Aznar, ¿eh? Brillante eso, ¿eh? Lo de Ucrania es nada comparado con lo que está pasando en el PP. Pero es una guerra de egos en la cual el ciudadano está alejado. Te dije que gente fuerte ya ha tomado partido o a favor de Díaz Ayuso o por ahí en contra dentro de la interna de Díaz Ayuso. El que está a favor de Díaz Ayuso es un tal Núñez Feijóa, quien conocí aquí en Argentina, que es el presidente de la Junta de Galicia y junto con otros también importantes que están al lado de Díaz Ayuso. ¿Qué dijo? Díaz Ayuso dijo, es muy doloroso que tu partido, en vez de ayudarte, te quieran destruir. Tremendo, ¿eh? Y además Feijóa dijo, bueno, muchachos tomen esto con inteligencia y sentido común. Pero hay que animarse, Manuel, hay que animarse a decir estas cosas, ¿no? O sea, cosa que los políticos generalmente lo ocultan, ¿no? Lo dejan en un segundo plano. Hay que tener cojones, como dicen los españoles también, ¿no? Yo te puedo decir algo, Casado no va a llegar a la Moncloa nunca. Nunca. Algo parecido a lo que se puede dar con algunos dirigentes regionales y locales, ¿no? O sea, que están intentando coaccionar a la sociedad con distintas maniobras y manipulaciones, específicamente en la Argentina, para lograr un mayor poder. Pero puede ser de que la gente despierte y visualice la intencionalidad que tienen de llegar al poder para también hacer lo mismo de lo que ellos están criticando, ¿no? Pero, sí, Pedro, entiendo lo que vos me decís. La gente visualice, para usar tu término, que la gente vea la realidad. Y si vos por los medios legales, ¿qué tenés que tomar? Un fusil. No, no, explícame. Porque acá se votó, tenés un sistema parlamentario, un sistema representativo y tenés un montón de carcamanes que se viven tirando el tomahawk. Exacto. A ver, a ver, si no es el sistema, ¿cuál es el sistema que vos me propones? ¿Me entendés? Ya me lo está dejando picando. Así que yo te diría que no dejes de seguir el tema Díaz Ayuso, Martínez Almeida, y la señora Arrimadas, que huyó de Cataluña cuando Ciudadanos podía avanzar bien, pero van todos a su negocito. Vos sabés que cuando los tipos cobran un sueldo alejado del que cobra el mortal común, sus pies no tocan el piso y viven otra realidad. Terminan haciendo cualquier cosa. Entonces hay veces que la realidad se la hace desvolver a la realidad con el voto. Mirá lo que ha pasado en las últimas horas, ya que vos comentás esto, en las últimas horas conocimos un informe que hay del sueldo que cobra el intendente de Bahía Blanca. Te voy a contar una cosa, ¿no? Ni idea, no tengo ni idea. Bueno, casi un millón setecientos cincuenta mil pesos cobra el intendente. Vos podés creer que una Argentina destrozada como la que tengamos... Y no podés cobrar eso. ...un intendente perciba ese dinero. Un intendente, con un recibo verificado y demás. Ahora, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde están los diputados y senadores, que bueno, ellos también forman parte de este descalabro que tiene la sociedad en estos tiempos, que no toman conciencia de estas cosas, que eso no es viable? En un país donde tenés más del 60% de la población que está en una situación de miseria y donde tenés un jubilado que cobra 20, 30 mil mangos por mes. ¿Cómo se puede entender eso? Esas son las cosas que tendría que preguntarse y cuestionarse esta sociedad, este soberano que no termina, viste, de entrar en eje y de resolver los temas poniendo límite a un montón de cosas y atrocidades que pasan en la Argentina en la propia cara de ellos, riéndosele vergonzosamente a la gente como las desprolijidades que vemos constantemente. O sea, estas cosas son las que no terminan de, a mí particularmente, de sorprenderme. Y me llama poderosamente la atención la falta también de participación real, de patriotismo, ¿no? De un patriotismo que sea objetivo, ¿no? No de ese patriotismo perverso, dictatorial, ¿no? Bueno, vos hablamos de participación. Yo te hago una comparación con lo que pasó con las últimas elecciones en Castilla y León. La abstención fue muy alta. Es decir, que estamos hablando que la votación se dio de acuerdo a lo que fueron a votar. Claro. ¿Entendés? Y porque hay gente que ya piensa, bueno, me da lo mismo votar o no votar porque estos tipos van a seguir haciendo, comparando la expresión, siguen haciendo las mismas cagadas de siempre. Siguen complotándose y perjudicándonos igual que siempre, ¿no? Ahí está la cosa. Entre otros tantos temitas que hay en danza, ¿no? Ahora, ¿esto vos creés que puede tener en algún momento algún tipo de resolución? Porque, o sea, está demostrado que la clase política va atrás de los acontecimientos. Y que es irresponsable, porque apelan solamente a llegar a cargos políticos para enriquecerse indebidamente, como lo vemos en muchísimos lugares del planeta Tierra y específicamente en los países de Latinoamérica, donde está todo trastocado. Pero hay una complicidad también, no solamente del resto del poder político, sino también del poder judicial y la sociedad de su conjunto, que habilita y que como que se calla la boca. Total, bueno, roban pero hacen, ¿viste? No, eso es gravísimo. Esa frase lamentable que tiene la dirigencia y de parte de la sociedad argentina. Bueno, roban pero hacen. Pero te perjudican, te joden, te cagan la vida. Te van deteriorando y degradando cada día un poco más. Sí, encima que el sistema no es perfecto. Pero tan imperfecto ya es inaguantable. Ahí está el tema. O sea, esto se ha tornado, esa palabra que vos acabas de mencionar, es inaguantable seguir permitiendo y habilitando que una casta de políticos perversos sigan haciendo los gastos. Pero yo ves que te estoy diciendo que es mundial el tema, ¿eh? Bueno. Es mundial. Bien, más bien. Vos fijate otro caso que me acabo de acordar, que no lo tenía. Vos tenés el caso del informe Durham. Se escribe Durham con H. Se pronuncia Durham. 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 Ajá. ¿Qué estaban investigando? Estaban investigando. ¿A quién apuntan? A la señora Clinton. ¿Qué hizo la señora Clinton? Sistema de espionaje a Donald Trump cuando era candidato. Y después cuando fue presidente, todos negaban, eh, Trump siempre es el mismo, eh, no. Claro, porque los demócratas son, la izquierda es la reserva moral del mundo. Unos miserables. Y ahora que se demostró que la señora Clinton mandó a espiar a Trump. ¿Quién tenía razón? Trump. Trump, claro. Bueno, acá tenemos el tema de Rusia. Aquí tenemos nuestros ejemplos también. Los empleados Trump y los otros, eh. Yo solamente te estoy diciendo los hechos. Ajá. Y estos hechos a los cuales vos haces referencia, ¿crees de que en algún momento se les va a poner freno? Que va a haber consecuencias. No lo sé. Yo, adivinación, no hago. Es difícil predecirlo, ¿no? No sé. Lo mismo, si vos me preguntás, ¿cómo termina lo de Madrid? Ni idea. Porque acá se están tirando con obuses. Claro. El tema, yo, si vos os tenías... Los misiles son de gran envergadura. De un lado y de otro, ¿no? Sí, sí. Ya, si te lo dijo. Si Aznar dijo. Pero en el PP hay bombas atómicas. Cosa. Ayer algo hablé. Ayer hice una entrevista con Santos, un periodista europeo justamente, que tocábamos estos temas de la cuestión de la corruptela generalizada dentro del ámbito de la política y la inacción, entre otras cosas que tiene la ciudadanía en estos tiempos, ¿no? Por el cansancio, por la saturación que ya tiene, ¿no? El estrés tremendo que provoca esto, ¿no? Igual hay movimientos... Mira, hay movimientos muy grandes de ciudadanos. Vos tenés movimientos de camioneros contra un impresentable como Trudeau, que es un verdadero dictador, que ya lo ha dicho. Es decir, lo dice en la cara y entonces, pero si vos te levantás con todo tu derecho a protestar, y porque si el tipo no cambia, bueno, vas a cambiar por las malas entonces. Entonces te dicen, usted es un extremista. Y la otra, típico de Trudeau, ¿viste que acá ponían la Gestapro? Sí. Trudeau que decía de los camioneros, que eran nazis. ¿Viste que rápido utilizan la misma terminología? Primer mundo, último mundo. Sí. Cuando llegas a mirar una cosa, están a favor de esa y si no, están a favor de la otra, ¿no? Exactamente. Todo está bien si... Cambia de color como el camaleón, como dice la palabra. Pero vos tenés levantamientos generalizados en distintas partes del mundo, pero como yo te había dicho en más de una ocasión, los grandes medios internacionales de comunicación, los grandes, responden a sus mandos naturales. Entonces ellos te van a decir, los camioneros son antivacunas. No. Una vez uno lo entrevistó y dijeron, no, no, yo soy anti esta. Las anteriores las tengo todas, ¿eh? Sí. O es fulano es... No, este es un fascista. Ya te dije, los comunistas van a todos, van a 60 millones de personas. Sí. Y hay gente que... Uh, Mao, el gran capitán de la gran marcha. Nada, un criminal. Un criminal. Dicen parte solamente de la realidad, lo demás siempre se ocupa. Pero no nos creas, es decir, la gente que nos escucha a nosotros no nos tiene que creer. Muchachos, compren su libro de historia. Claro, que vaya y que... Escrito por gente que escriba bien libro de historia, porque también hay libros de historia y libros de historia. Es decir, hay autores y autores. Bueno, pero la sociedad está acostumbrada al cholulaje, le gusta que le mientan, ¿viste? Por eso, bueno, tenemos las situaciones que estamos viviendo y padeciendo en los últimos años. O sea, si vos sos ignorante y permitís que... Bueno, por eso. Si la gente realmente no nos razona en base a estas cuestiones que nos van pasando y no analiza la realidad, no pone, viste, en la balanza y dice, bueno, mirá qué pasa esto y lo otro, ¿no? No empieza por ese lado, ¿qué podés esperar? Tenemos lo que tenemos justamente producto de eso, ¿no? De la falta de raciocinio y de coherencia. Yo te he dicho más de una ocasión que el problema está en el sistema. Creo en el sistema de democracia directa. Es decir, a ver, reitero, no te pueden pedir, en un sistema que ya da de podrido, ya no se puede respirar del mal olor. Y te digo, a nivel mundial, porque te estoy contando... Es muy fuerte la putrefacción que hay, claro. ¿Cómo? Es muy fuerte la putrefacción que hay. Es demasiado, ya es inaguantable. Es inaguantable. Es inaguantable. Hasta un tipo sin ningún tipo de formación, siente el olor. Muchachos, esto ya no va más. Entonces nos dicen, no, pero usted tiene que seguir los procedimientos. Justamente estoy en contra de esos procedimientos. Usted me está diciendo que yo siga a un sistema en el cual estoy diciendo que hay que cambiarlo desde la raíz. Desde la raíz. A nivel internacional, ¿vos crees que esto en algún momento puede hacer una eclosión? Porque estas... Eclosión ya está haciendo. Lo que pasa es que ya te decía, parte de esa información se la rebaja, no se la pasa. Entonces como existen los medios alternativos de comunicación, no las tecnológicas, que también responden a sus mandos naturales. Cuando pueden te prohíben, te censuran también. Vos fíjate que el amigo Besos, se está terminando de construir un yate en Holanda. Tienen que abrir un puente que es monumento histórico para que el yate de ese señor pueda pasar. ¿Los holandeses van a hacer algo? ¿Van a destruir parte de un bosque milenario en Alemania para poner molinos de viento, energía verde? ¿Cómo? ¿Y cortás árboles? Holanda tiene la reserva de gas más importante de toda la Unión Europea. ¿Por qué no lo usan? No porque el ecologismo, la energía verde... Muchachos, la energía verde es un negocio de los grandes capitales. La señora Thunberg, antes que apareciera la pandemia, dijo que el mundo iba a estallar en noviembre de hace, no sé, tres años atrás. ¿Pasó algo? No pasó nada. Porque no iba a pasar nada. Y no iba a pasar nada. Vos me pasaste un dato, por ejemplo, con el tema justamente de la calidad de vida, la naturalidad, con respecto al tema, por ejemplo, de la producción del azúcar, ¿no? Es que yo voy a ver ahora, viste que te dije, voy a ver si lo pueden ver. Ah, eso me lo pasaron a mí, no tengo ni idea. Fue nuevo, me encantó. Pero es interesante, por eso, bueno, ahí queda demostrado, le comento a la audiencia y a los oyentes y televidentes, que vamos a ver si lo emitimos ahora. Porque me pareció muy interesante ver cómo en ese caso se refleja lo que pasa dentro del mundo de los negociados, la, digamos, interferencia que genera también la política y la complicidad que hay entre los diversos sectores, ¿no? Sí. Cómo acompañan estos procesos de distorsión de la realidad. O sea, te quedan un intento para... Sí, es como esa teoría que las flatulencias de las vacas provocan la destrucción de la atmósfera. Exacto. Anda a bañarte, hermano, anda a bañarte, no a romper. ¿Por qué? Porque el señor Gates quiere poner la hamburguesa de vegetales con sabor carne. Claro. Basta, muchachos, basta. No podemos estar en manos de sociópatas. Claro. Vas a comer algo totalmente sintético, ¿viste? No sé, vas a comer nylon. Entra un poco vas a estar comiendo bichitos, ¿eh? Y sí, sí, buena, van a decir todos. Sí, buena. Vos y yo que vamos a estar en contra, igual que otros, nosotros vamos a ser los malos tipos, los fascistas, los... ¿Cómo se atreve? Usted es un totalista. Cuando en realidad hay gente que ha dicho que la vocación de libertad es un problema de la raza blanca. Vos fíjate, hay uno que dijo, volviendo a los camioneros, que le quieren quitar los fondos. Vos fíjate, la gente dona fondos para los camioneros de Canadá. A la justicia, como no le gusta, entonces le quieren captar esos fondos para dárselos a las ONG que ellos quieren. Pero estamos todos locos. Ahora, uno le dijo, si fuera Black Lives Matter, y hubiera destruido todo, usted no se hubiera quejado. Porque BLM, Black Lives Matter, es un movimiento fogoneado. ¿Por qué no averigua cómo se hizo millonaria una de las dirigentes de ese grupo? Fue a vivir en un barrio de blancos en California, ¿eh? Bueno. ¿Está claro? Volvemos a los ejemplos y comparativos que tenemos aquí en la región. Aquí no hace falta ir muy lejos para... Lorenzo Miguel, me acordaste de Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel vivió siempre en su misma casa. Sí. Sí, y se murió en esa casa, creo, no sé. Saúl y Baldini. Vivió siempre en esa casa. Saúl y Baldini también, o sea, tenemos ejemplos concretos, ¿no? Bueno, vos podés decir de los dirigentes sindicales lo que quieras. El tipo vivió siempre en su casa y suben siempre sus vecinos. No se fue a un barrio privado. Bueno. Por eso, el resto ya sabemos lo que hace, ¿no? Y cómo actúa y cómo va manipulando todo a su alrededor. Más allá de lo que hayan sido. Te estoy dando un ejemplo. El tipo no se movió de su casa. Chapó. Yo tuve la posibilidad de hablar en algún momento, recuerdo, con Lorenzo Miguel, un peronista de raza. Y él tenía también cierta visión de lo que era la relación entre un dirigente y un obrero, un trabajador. Lo tenía muy claro eso. Se fue perdiendo esa situación, ¿no? La dirigencia sindical también fue perdiendo sus valores. Vuelvo a decir que cuando vos empiezas a tener mucho dinero en el bolsillo, tus pies no tocan más el piso de la realidad. Entonces vos ya empezás a divagar. Quieres cambiar el universo, el mundo. El delirio, ¿no? El que estaba con Tato, con Tato Bore, decía, Tato, Tato, yo ahora me dedico al rock. ¿Te acordás? Sí. Y falleció ese hombre también. Es decir, divagaba. Y Tato lo miraba como diciendo, ¿y este tipo dónde salió? ¿Te acordás que decías? Tengo una nueva canción que dice, el bote de pintura que ayer me bebí me pateó el hígado. Y Tato lo miraba. Bueno, esos monólogos que tenía con el propio Carnagy se están reproduciendo, reenviándose, hacen nuevos envíos justamente y han pasado años. Ahí te das cuenta realmente de la debacle social que han tenido países como la Argentina y otros del mundo, donde queda demostrado claramente como, viste, los famosos tangos latinoamericanos y argentinos, ¿no? Donde te hablan justamente de toda la sinvergüenzada de la calaña que hemos tenido en estos últimos añares que han destrozado y han deteriorado justamente la sociedad de una manera vergonzosa. Pero siempre vamos a volver a lo mismo, Manuel. Manuel, siempre volvemos a lo mismo, viste, lamentablemente esto se produce producto de qué? De la inconsistencia y de la incoherencia o de la obsecuencia permanente que tiene un sector de la sociedad que habilita para que esas cosas se vuelvan a repetir, ¿no? Es verdad, en este aspecto te voy a dar la razón. Es misma, se repite siempre lo mismo. Si vos tenés a una sociedad formada en los valores que hacen al ser humano ser un ser humano... Ahí es otra cosa, pero no la tenemos. Entonces no los convences porque te vienen a decir, mira, en realidad, ¿qué haces? La respuesta es no hoy, fue no ayer y será no y mañana. Vos fijate que hablamos de valores, ¿no? Y tenés dirigentes, por ejemplo, en el caso de Milley, que hace una convocatoria para sortear su sueldo. Y millones de personas se inscriben para eso. Ahí te das cuenta de la degradación que hay de la parte política, que ellos mismos critican, cuestionan a esa casta política y ellos vuelven a hacer lo mismo que los demás. Actúan como crápulas, ¿no? Como intolerantes, vergonzosamente, para implementar las mismas acciones que ellos están criticando. Mirá, gobernar a un país es un yo, no sé cómo... Por ahí no te escuché desde el principio que hablaste, capaz que hablaste de este tema. Por eso yo te agarré al final y por eso, en vez de entrar con Rusia, entré con el tema comparativo de lo que estaba ocurriendo en el Reino de España. Vamos a lo que pasa... Que sirve para otros países también, ya te lo he dicho. Sí, seguro, seguro. Rusia-Ucrania, ¿en qué termina esto? ¿Cómo termina? O estamos recién en el proceso de ocultamiento también de ciertas cosas por conveniencia, de un lado y de otro. Sí, señor. Aquí, vos sabés que en geopolítica no hay ni buenos ni malos, hay intereses. Y como decía Perón, la verdadera política es la geopolítica. Todos dicen, porque Rusia va a atacar a Ucrania, porque Rusia va a atacar a Georgia, porque esto, Estados Unidos tiene 800 bases en todo el mundo. ¿Quién rodea a quién? Ahora, Rusia anunció la retirada de nuevas fuerzas en la frontera con Ucrania. Sí, 60 kilómetros. El anuncio fue recién, ¿eh? Así que va a retirar tanques y aviones de combate en Crimea. Pero, pero, va a hacer maniobras de tiro con misiles, con la supervisión en persona del señor Vladimir Vladimirovich Putin. Se pronuncia Putin, no Putin, como dicen algunos. Putin. Casi como si fuera M final, pero no es M. Putin. ¿Te gustó mi ruso? Bien, perfecto. Cuando gritan, parada, paveri, el desfile de la victoria. Después le llamamos ahí a Nicolás Casanzou, que también habla bastante. No, él se habla bien, no, para que quedo mal parado. Le mando un salivánico ahí, seguramente, si no se está viendo. No, quedo mal parado. Bueno, van a ser con misiles balísticos y de crucero, capaces de llevar ojivas nucleares. Eso va a ser mañana sábado. ¿Qué dice? Apareció José Borrell, que es el alto comisionado de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores, y anunció una campaña rusa de desinformación. ¿Qué tal? Perdón, señor Borrell, según sus servicios de inteligencia, Rusia iba a atacar el 16, y no pasó nada. No pasó nada, claro. Era el sistema de, vienen los rusos, vienen los rusos, vienen los rusos, vienen los rusos. Los rusos no vinieron. Ahora, el tema es, recordá lo que decía Sum Tzu. A ver. Recomiendo, yo he hablado mucho de Von Clausewitz, ¿no? Se decía que la guerra es la política, por otros medios, y que la guerra había comenzado desde el momento mismo de la movilización de tropas. Dicho por Von Clausewitz en su libro De la Guerra. La guerra es el arte del engaño. ¿Está claro? Entonces, ahora, vos fíjate que Putin se estaba retirando, entonces los otros decían, no, porque él en realidad dice que se está retirando. Pero, vos le podés creer a Putin, y yo te digo, no. Y vos le podés creer a la OTAN, menos. Bien, claro. Lo que pasa es que van poniendo palos en la rueda para ver cómo se van acomodando las cosas, ¿no? Y cómo negocian de una manera u otra. Esto es por plata, para los que nos escuchan de otro país hispanohablante, porque nosotros en Argentina hablamos mal, es por guita, por pasta, por parné, la mosca, la tarasca. Todo depende de la tarasca que haya de un lado y otro, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el gas, oíme. ¿Vos viste cómo lo recibió a Bolsonaro? Sí. ¿Vos viste cómo se saludaron? Fue llamativo, ¿no? Faltaba un piquito, perdón lo que voy a decir, faltaba un piquito. Claro. Ahora, a Macron lo tenía a cuatro metros de largo en la mesa, y a Schultz, el canciller alemán, también. También. Y mirá que Schultz, no sé qué hablaron, porque Schultz necesita el gas. Los señores alemanes, en la época de Merkel, por el tema de Fukushima Daiichi 1, destrozaron las centrales nucleares en Alemania. ¡Una locura! ¿Qué dijo Macron? Van a ser más centrales nucleares. ¿Por qué? Porque ahora la Unión Europea dijo, bueno, en realidad la energía atómica no contamina tanto. ¿Cómo se cambia todo, no? Fíjate lo que está pasando en Japón, ¿no? Que no saben, tienen ahí toneladas de tanques de combustible, que no saben, realmente, hay un problema serio que quieren, parece, vertir en el océano, y que están ahí negociando, no sé cómo va a terminar esa cuestión, ¿no? Sí, yo te voy a decir algo, Pedro. Hablan de la no contaminación y están proyectando, ver, viste, tirar todo su desperdicio al mar, a ver cómo lo van reciclando, raptando, es un tema serio, complejo. Lo que tiene que haber es una capacidad de reciclar. Yo lo que te voy a decir es lo siguiente, para que quede claro. El tema del feminazismo, o feminismo, el tema del ecologismo, todo, estoy hablando del extremo. Vos sabés que yo fui criado por una mujer fuerte, nunca necesitó el feminismo, ¿eh? No hizo falta, claro. Hablamos con claridad y ejecutamos las cosas como corresponde. Mirá que yo soy lo que soy porque ella me educó también, ¿eh? Lo puse hasta en uno de los libros dedicados, de los que yo he escrito, dedicado a ella. Que decía, a mi madre que me enseñó a ser rebelde, con causa, sin proponérselo. Es decir, con el ejemplo. Tenés el tema del ecologismo salvaje. Que no se hable tampoco demasiado sobre la revolución, ¿no? Porque eso tiene que ver con los negociados. Ahí está. Tenés un montón de ideas. BLM, el tema del racismo, el tema de la libertad, el tema de ir contra el cristianismo, el tema de ir contra los principios religiosos. La cuestión inmigratoria también. La inmigración, los soldados sin armas, es decir, temando gente hambrienta. El tema de las leyes, el tema de las leyes que benefician al delincuente y no a la persona atacada. Es decir, el diablo está suelto. Claro. Reitero, el diablo está suelto. Estamos llamando al bien mal y al mal bien. Entonces tengamos un poco de... Si tuvieras una población con los valores firmes, sabes que decir, esto no es así y no es así. Al pan pan y al vino vino, como dice el refrán, ¿no? Claro. Había una publicidad de un vino que tenía el nombre de un animalito que decía al pan pan y al vino. Cuando te pongan plata, yo la digo. ¿Entendés? Y bueno... Hay que poner un poco de humor, viste, porque si no realmente la cosa es muy densa, ¿no? Pero bueno. Sí, yo antes de irme, ¿sabés qué quisiera? Como yo también tengo familia ahí y gente que en algún momento estuvo en la Marina Mercante, en la Española, yo quería rendir tributo a los marineros que murieron en el buque Villa de Pitancho, que salía de Marín, en la zona de Marín en Galicia, donde está la Escuela Naval Militar del Reino de España, ¿no? Contá un poquito, a ver, de eso. Se localizaron nueve cuerpos, doce marineros siguen desaparecidos, iban 24 tripulantes, gallegos, peruanos y africanos. Desaparecieron en la zona de Terranova, en Canadá, una zona muy difícil del mar, un mar muy difícil. La flota de Galicia es una de las flotas pesqueras más grandes del mundo, si no la más grande. La que le sigue es la Vasca. A veces algunos están en el sur también, vamos a decir la verdad. Acá tenemos unos cuantos, acá tenemos 480 barcos. Muchos son de la flota, y un barco, son barcos muy modernos, y preparados para todos, ¿no? Con todos los sistemas modernos, pero el mar de Canadá ya suspendió la búsqueda, y además el tema, menos mal que la legislación ha cambiado, porque ahora las familias, para poder manejar las herencias y todo, antes tenías que esperar un montón de tiempo, y la viuda, ahora a los tres meses de desaparecido se lo considera muerto. Entonces a partir de ahí pueden movilizar todo lo que es... Yo creo que en realidad tendría que ser menos, ¿no? Porque después si apareciera vivo, ojalá, es difícil, el mar es muy jorobado. Mirá que los marineros gallegos son muy marineros. Sí, son hábiles, conocedores. Son muy hábiles. Son esas tormentas, ¿viste? Pero dice que hubo un golpe de ola que le pegó, y bueno. Qué barro. Y hay tres días de luto en Galicia, declarado por... Bueno, nuestros respetos a la familia... Y quiero hacerle darme respeto a todos los marinos, y pescadores también de nuestro país. Seguro. Porque no es fácil, es muy fácil hablarlo, pero hay que estar, ¿eh? Hay que estar ahí arriba del barco y bancarse toda la vida. Yo he navegado, sé lo que es, ¿eh? Sí, es un tema muy complejo, muy difícil. El mar, vos sabés que la tumba de un marino es el mar, ¿no? Es el mar. Pero explícaselo a la familia. Sí, es muy triste y muy doloroso. Y hemos vivido muchas experiencias, lamentablemente, también acá en Latinoamérica, en Argentina, con pérdidas muy duras. Sí, sí, el dolor no se va nunca. Nunca, claro. Y se acrecienta con los años. Es un tema... Vos sabés que siempre yo tengo presente lo que pasó con la submarinista argentina, de Lara San Juan, que durante muchísimo tiempo, su mascota, el perro, iba justamente al puerto esperando el regreso de su amo, ¿no? Eso refleja un poco, vos fijate, el ser animal, cómo valora, cómo respeta esas cosas, ¿no? Cómo queda eso tan presente en una mascota que ha tenido un afecto muy particular con su dueño, ¿no? O sea, esas cosas que impactan, ¿no? A veces, bueno, no es que uno sea cholulo y que hable de estas cosas para, no sé, similar... No, no es cholulismo para nada, ¿eh? Algo, pero es parte de la realidad de la humanidad también, ¿no? Mira, yo tenía, hasta que me lo robaron, un viejo pastor inglés que me lo había regalado un camarógrafo amigo, Galván, Guillermo Galván, con el cual fui a Israel y Gaza, ¿no? ¿Te acuerdas que a José de Paz le pegaron un balazo, casi lo matan, cerca del corazón, se salvó? Sí. Y, este... No, se lo pegaron en Medio Oriente, se lo pegaron acá. Acá. Mirá vos. Bueno, y me había regalado un viejo pastor inglés, él criaba, y después de algunas vicisitudes en mi vida, que son privadas y no las voy a contar, a veces venía, y él venía a recibirme, ¿no? Estaba suelto. Lo miraba y le decía, no sabes cuánto te quiero. Y el tipo movía, no cola, porque vos sabés que se le corta la cola porque es la tradición, ¿no? Porque se los hacía pasar por ovejas porque los ingleses te cobraban impuesto por los perros. Sí. Entonces, como parecían ovejas, parecen ovejas, entonces pasaban en el rebaño. Y hay que verlo, así que le la miente, ¿no? Y por eso el dicho, cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Exactamente. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Así es. ¿Es el hombre el mejor amigo del perro? Ahí, bueno. No, es un chiste que te estoy diciendo. Sí, sí tengo mis reservas del caso, pero bueno, es así la cosa. Lo que sigue el hombre es el lobo del hombre, ¿eh? Y sí, eso se está viendo cada vez con mayor calidad de alguna manera, ¿no? Esa degradación que hemos venido viviendo en los últimos tiempos. Manuel, ya que estamos en este cielo, también vos sabés que quiero hacerle un homenaje y dedicarle a este programa a Claudio Cerrutini, un venido colaborador, amigo de esta casa, que partió hace un par de días atrás y realmente nos generó también mucha tristeza. Así que ya que estamos recordando justamente situaciones que nos tocan de cerca, quiero también enviar un gran saludo y mi afecto y mi acompañamiento a la familia de Claudio. Igualmente de mi parte. Que ha sido un gran tipo, un gran colaborador con nosotros desinteresadamente. Un periodismo de raza generado por él, como politólogo, como analista justamente económico y de la política regional que siempre nos ha acompañado durante muchos años. Recuerdo la última vez que estuve con él en tu programa, ahí hablando en el canal. En la Universidad de Interamericana, exactamente. Y ya me la contestó en dos palabras. Sí, no, ya que estamos te quería otra mala. Mis condolencias por la muerte de Enrique Matavoz. También. Enrique Matavoz fue un compañero mío en Radio Horizonte. Una voz impresionante. Vos sabés que creo que es el segundo locutor de Radio Horizonte que muere. El primero fue Mario Mazzone. Mario Mazzone, sí. Con quien fuimos compañeros de estudio también. Y ayer me enteré por... Dos grandes profesionales. Me envió un mensaje de un compañero mío del canal, Hugo Ferrari. Y después Oscar Di Profio también me envía algo que había salido en Facebook. Y después vi otra de Pochi Diciani. Pochi era el operador que estaba con Quique. Porque en Horizonte el operador y el locutor éramos siempre la misma pareja. Podíamos intercambiar. Pero llegaba un momento que mi pareja profesional era Julián Sato. Que ahora vive en San Martín de los Andes hace muchos años. Y te conocías de tal manera que vos sabías. Cuando se movía él de tal manera, no sé qué pasaba. Y cuando yo me movía, sabía cuándo... Un gesto, una signo, ya decían todo, ¿no? Eso lo lograba Fernando Marín. Punto. Claro. Fue la gran época de gloria de Radio El Mundo con todas las estrellas y Radio Horizonte. Que competía en ese momento con Láser 102. Claro. Que hoy es Aspen 102. Exacto. Vos sabés que ahí fue la primera vez que iniciamos este programa. El glóbulo nació justamente en Radio El Mundo. Aunque te parezca mentira, en FM Mundo. Antes de Horizonte, ¿no? Después tuvimos un tiempo, pero bueno, también ahí en esa ocasión fuimos censurados con algunos temitas. Nos sacaron del aire en un par de oportunidades. No hay problema, viejo. Y después nos censuraron. Pero en realidad el glóbulo se inició y seguramente, no sé, Fernando Marín se debe acordar y la gente que estaba en esos tiempos en FM Mundo, hace un par de décadas atrás. El glóbulo tuvo su inicio allí en esa impresionante radio que era Radio El Mundo de Buenos Aires, que tenía realmente una llegada importantísima a nivel nacional. Pero bueno, parte de la historia. ¿Sabés que en algún momento sobre este tema de la gente que se nos va? Porque vos sabés que la muerte es más muerte cuando la muerte es cercana. Claro. Morir muere gente todos los días. Pero estos últimos meses han sido uno atrás de otro. Muy duro, muy duro, sí. Y yo hace tiempo atrás lo hablaba con Antonio Fernández Llorente. Le digo, sí, Antonio, las balas se están pegando cerca. Cerca, claro. Pero le digo, no a tres metros, se están pegando al lado del pie. A cada vista nomás, claro. Y él me miraba y se reía. Le digo, hey, Antonio, en cualquier momento, ¿eh? Sí, está bien. En cualquier momento. En cualquier momento. Anda por ahí. Manuel, como siempre, un millón de gracias, un gran abrazo, disfrutad el fin de semana. Y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Ahora, dentro de un ratito, viene nuestro amigo mexicano. Ah, sí, lo voy a escuchar. A César, lo voy a escuchar. Sí, sí, tiene un informe también ahí sobre el tema AMLO y lo que acontece en nuestro hermano país de México. Sí, sí, vos sabés que para López Obrador hay que echarle a España la culpa de todo. Ya te dije, la idea es la destrucción de los valores. Hay que destruir la hispanidad, hay que destruir al cristianismo, hay que destruir las costumbres, hay que destruir a los países. Hey, nada ocurre por casualidad. Paremos la mano un poco, ¿no? Frenen, muchachos, cálmense. Paremos nosotros. Vamos a intentar. O sea, es el gran esfuerzo. Para eso te dejo a vos, que vos sos el que tiras piedras al tejado. Es el gran esfuerzo que venimos haciendo. Un gran abrazo, pásalo genial. Igualmente, saludos a todos. Manuel Castro, nuestro analista internacional aquí en Galáctica Internacional, como siempre en el globo, con absoluta claridad y transparencia para que sepas lo que realmente pasa y te ocultan. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.